Así es Hernán, el martes 11 a las 18 horas en el Auditorio del Modaro vamos a estar presentando para la comunidad educativa, para los directivos, docentes, padres y público en general este taller sobre convivencia, inteligencia emocional y sana convivencia. Se apunta, bueno el título es bastante claro, apunta justamente a esta cuestión de cómo abordamos estas problemáticas que estamos viendo como sociedad y que están sintiendo también los docentes directamente en las aulas, en las escuelas y también saliéndose de las aulas porque es una problemática que va un poquito más allá, de la convivencia, el diálogo, muchas veces creemos que cuando falta contención y escucha aparece más violencia, más ataques, entonces bueno, es una cuestión de ir trabajando en esto con una dinámica de charlas, talleres que van a estar contemplados o están dirigidos a los alumnos de la escuela primaria, desde quinto grado, quinto, sexto y séptimo de las escuelas primarias y todos los años de la escuela secundaria. Nosotros hemos tenido reuniones previas a esto con los directivos en dos oportunidades, quien va a dictar este taller o el responsable directo de dictar el taller es el licenciado en psicología Pablo Zucart, que es el psicólogo también deportivo de aquí que está en el Club Defensores. Bueno, con Pablo el año pasado cuando él comenzó justamente sus actividades aquí en el Club que estuvimos reunidos, donde compartimos un poco la dinámica o cómo trabajamos nosotros desde la municipalidad o cómo abordamos las temáticas y las inquietudes que tenemos digamos desde el municipio y el aporte que siempre estamos dispuestos a brindar a la comunidad surgió esta idea, este año ya nos reunimos en el mes de enero, febrero, para ir plasmando este taller y como te decía, nos hemos reunido previamente con los directivos porque es un elemento fundamental el aporte y el apoyo de los directivos y de los docentes para implementar este taller y también, por supuesto, de los padres. También oportunamente, hace un par de días que estuvimos reunidos con el señor Intendente y la Ministra de Educación, tanto con ella como con el Jefe de la Región Quinta también abordamos esta temática, los pusimos en conocimiento de esto, bueno, y bienvenido. Por eso aquí la presentación para todos va a ser el mismo martes que ese día ya van a estar comenzando en la mañana en la escuela 262, en los quintos grados, pero creemos que es una herramienta porque el taller apunta que sea una herramienta para los docentes, para los papás, para los mismos alumnos y tocar distintos temas como son el bullying, el ciberbullying, el grooming y acercarnos a los chicos y que ellos también puedan expresarse y tener ese lugar, digamos, de acercar por ahí las problemáticas. El lanzamiento, la presentación y el comienzo del taller va a ser el martes 11 a las 18 horas y después, ¿qué modalidad va a tener, Rosana? ¿Cuánto se va a realizar el taller? Bien, bueno, el taller tiene la dinámica que va a ser en las mismas escuelas. Va a ser en las mismas escuelas con un horario que, bueno, ya hemos estado organizando, va a comenzar en la escuela 262 y va a ir circulando, digamos, o va a ir trabajando en las distintas escuelas, también con un cronograma preestablecido, pero va a ser anual. O sea que se contempla que aproximadamente, digamos, comenzando ahora en abril, como estamos diciendo, se va a encontrar más o menos cada uno de los grupos en 10 oportunidades van a estar con este taller a lo largo del año. Sabemos que son problemáticas un tanto complejas, los cambios seguramente van a ser paulatinos, nada es milagroso, pero como lo charlamos en las dos largas reuniones que tuvimos con los directivos y con los vicedirectivos de las escuelas primarias y secundarias, sabemos que lo tenemos que abordar, que tenemos que comprometernos todos en esto, por eso que este lanzamiento, digamos, público apunta a eso, a que nos escuchemos, a que todos nos informemos un poquito, tengamos las dudas, por eso es fundamentalmente destinado a directivos, a docentes, a padres y a público en general. Está buena la convocatoria también para los padres, para el martes 11, ¿no? También para que conozcan de qué manera se va a trabajar en este taller, con docentes, directivos, los chicos y el profesional, el psicólogo, pero que también los padres conozcan cuál va a ser la modalidad de trabajo. Sí, sí, es fundamental Hernán, porque también está contemplado que en esta dinámica del año también tener un par de charlas a lo largo de este año también con los papás, de algunos, no sé si vamos a llegar a todos los cursos que va destinado al taller, pero sí, algunos puntuales, sí, porque también vale aclarar que nosotros como municipio estamos permanentemente, por un lado, dialogando con los docentes o también con los papás y en estas cuestiones que, bueno, son de nuestra localidad y que por ahí también trascienden a otras, pero nosotros nos ocupamos de lo que ocurre aquí. Y siempre nos encontramos con los papás de cuarto y quinto. Recuerdo que el año pasado, en noviembre, diciembre, no recuerdo bien cuando fueron el encuentro y la despedida, nos habíamos comprometido también para que las situaciones no aparezcan a último momento, sino que la podamos abordar. Y por eso ese compromiso desde la municipalidad de poder poner una herramienta, digamos, para los docentes, para los alumnos y para los padres.